Si el gobierno federal no apoya a los productores ganaderos de Baja California Sur, al recortar recursos económicos de los programas federales, el gobierno del estado hace esfuerzos y ha logrado entregar 307 toneladas de alfalfa y maíz como forraje alimenticio y proteger los atos para que no mueran por la sequía y falta de alimento, aseguró el subsecretario de Desarrollo Agropecuario de la CEPADA, Álvaro Gómez Reynoso. El estado siendo sensible a los problemas que tienen los productores por la sequía que se ha presentado, implementó un programa de apoyo con pacas de alfalfa y con pacas de maíz. Hasta la fecha se han entregado 9.600 pacas de los dos productos que son del orden de 307 toneladas. Adicionalmente a eso se han entregado 20 toneladas de forraje concentrado porque no se tenía disponibilidad de pacas de alfalfa y pacas de maíz. Se ha atendido los cuatro, los cinco municipios, se han atendido los cinco municipios del estado con estas 9.600 pacas de alfalfa y de maíz. Gómez Reynoso subrayó que la movilización y entrega de las 9.600 pacas de ambos productos de porraje equivale al transporte de 20 tráileres a los cinco municipios del estado.